Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, identitarotista y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Aries. Mi queridísimo Aries, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo y posiblemente también veamos tu lado espiritual. Pero en lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Aries. Vamos a ver cómo están las energías. Aries, te veo indeciso dentro de lo laboral. Estás como en una pelea contigo mismo, Aries. Tienes que aclararte bien qué es lo que quieres, si tú quieres quedarte en el lugar que estás, si quieres un cambio, si es el momento de cambio, si te estás dejando llevar por otras personas para el cambio. Todo esto, Aries, tú te lo tienes que pensar y plantear. Aries, que no tenéis trabajo. Diste que tú estás dándole muchas vueltas a un asunto de iniciarte por tu propia cuenta. Hay algo que tienes claro, que sí quieres, pero no quieres al lado de ciertas personas. O sea, si tú lo hicieras, si tuvieras la posibilidad de hacerlo tú solo o tú sola, lo harías tú solo o sola. Aries, que tenéis un negocio. Una alianza con alguien que se hizo en el mes de agosto del año pasado, dice que ahora te está generando algún tipo de problema y que tú te estás planteando ciertos cambios, si seguir con esto o no, Aries. Yo te diría, lo que estás escuchando es cierto. Las informaciones que a ti te están viniendo son ciertas, si te vale de algo. Vamos a seguir, seguimos, Aries. Seguimos con tu economía. Aries, y tu economía. Mira, en cuanto a tu economía, dice tu economía va a ir avanzando poco a poco. Pero tu triunfo económico tiene que ver con algo exterior, Aries. Cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos, seguimos, Aries. Ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a ir comenzando con los Aries que estáis solteros. Demasiadas vueltas se le ha dado a una situación, Aries, lo que yo estoy viendo aquí. Las primeras cartas hablan un poquito de tu pasado, no muy lejano. Dicen que le has dado muchas vueltas a una situación. Que ahora mismo estás en un momento de tu vida de plenitud, de paz, y que no te planteas una relación. Pero aquí por destino me sale un hombre mayor que tú, que tiene que llegar, que te generará muchas dudas en un principio. Pero en un principio, esto no quiere decir que te vaya a generar dudas a lo largo de la historia, no. En un principio. Pero que será una persona que te aporte mucha paz en tu vida. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Que estáis solteros. Dice, un cambio importante que harás, que se avecina, que esto es un hecho. Dice, será detonante para que tú conozcas a esta persona de la que hemos hablado antes. Confirman. Es una persona un poco mayor que tú, Aries. En un principio vosotros vais a ir conociéndose. Bastante lento. Esto es una situación que va muy lenta. E incluso en un principio, por la falta de iniciativa o de pasos, tú puedes llegar a pensar que esta persona te oculta. Pero no es que te oculte al mundo. Es que tiene que ocultar cualquier relación por alguna situación que tiene con alguien. Con una ex o algo por el estilo. O con un ex. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Aries. Que estáis solteros. Te preguntarás a lo largo de esta historia, te preguntarás si esta persona es para algo serio. Yo te digo desde ya que sí. Me están dando una referencia en cuanto a fechas de cosas que tú vas a hacer y que después de esto es cuando entra esta persona a tu vida. Y dice que tú dentro de poco vas a ir a un lugar donde tú has vivido, un lugar que tiene que ver con tu pasado. Quince o veinte días después es cuando tú conoces a esta persona. Quince o veinte días después de ir a ese lugar. Vamos a seguir. Seguimos. Mi queridísimo Aries. Se me muestra esta historia como por partes, Aries. Se me muestra como por partes, pero también dicen el final de esta historia será un final feliz. No va a ser fácil, pero es una persona con buenos sentimientos. Quédate con esto, que es una persona con buenos sentimientos, aunque no se presente fácil la situación o la relación en sí. Ya me contaréis. Vamos a seguir. Seguimos. Aries, no te me vayas, que te voy a dar tu mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Aries que estáis casados, los que estáis en convivencia y Aries que estáis de novios. Casados, en convivencia y novios. Veo muchos estancamientos que han habido en esta relación, pero yo creo que son estos estancamientos externos que no lo ha provocado tu pareja o no lo has provocado tú. Ninguno de los dos ha provocado estos estancamientos que ha habido. Pero estamos ahora en otra nueva fase de la relación y parece que se van demostrando más las emociones, los sentimientos. Puedes pensar muchas veces en esta historia que siempre hay algo que lo tira todo lo bueno por tierra. Puedes pensar y en cierto modo casi que te diría que estás en lo cierto. Vamos a ver qué pasa con esto. Vamos a ver, mi queridísimo Aries. Que estáis casados en convivencia y novios. Es muy necesario que se aleje alguien de vuestra vida, así lo dicen las cartas. Es necesario que ocurra esto. Dice que... Que mientras que esta persona, digamos, que mientras que a esta persona, vamos a decirlo así, no se le dé el lugar que verdaderamente le corresponde, dice siempre va a haber como un estancamiento en tu relación. Dice que esto pasa cada equis tiempo. Yo tengo que decir que es una persona familiar. Y que hace dudar mucho, tiene que tener mucha fuerza en sus palabras porque hace dudar mucho a uno de vosotros dos. En cuanto a dar pasos en la relación. Vamos a ver qué más. Las dudas que siembra esta persona son... No son dudas emocionales, son dudas de evolución, de uno mismo. Y que tienen que ver mucho con lo material. Son las dudas que siembra esta persona. Vamos a ver qué más. Ahora mismo está en buen momento. Eso sí te lo digo. Pero bueno, aquí en un futuro dice... Tampoco bajes la guardia porque en cualquier momento esta persona puede volver a dar consejos. Y tu pareja o tú empieza como a estar medio distante, ¿no? Como lo dicen aquí. Te confirman que los pasos que estés esperando que se den se van a dar. Pero que esto no quita de que en un futuro esta persona genere conflictos entre vosotros. O sea, ese paso tan importante se dará. Pero esta persona hay que ponerla en su lugar o hay que ponerlo en su lugar. Ponerla, voy a decir. Ponerla. En su lugar. Bien. Vamos a seguir. Seguimos. Aries. Seguimos con tu mensaje especial del amor. A día de hoy nadie puede arrebatarte el amor de otra persona. Todo lo que tú veas, todo lo que tú creas, dice, es producto de tu interior. No es verdadero. Vamos a seguir. Aries con tu mensaje general y ahora vamos a trabajar con tu lado espiritual también, ¿eh? Tu mensaje general. Tu mensaje general. Ahora sí. Ahora sí, vamos a trabajar un poquito con tu lado espiritual, Aries. Vamos a ver qué mensaje tenemos para ti. Un número cuatro. Un número cuatro y una persona aquí que se me simboliza a alguien con mucha fuerza. Una persona muy contundente hablando. Me muestra una cruz y una persona al lado de esa cruz. La cruz que me muestra esta persona son sus, como sus puntas son redondas, ¿vale? Y me muestra una mujer al lado de esa cruz. Esta persona me hace ver, me habla de una casa o de casas, o de una casa en concreto. Me hace mucho hincapié en una casa en concreto, pero solo me muestra como la parte de arriba, como la parte del tejado de la casa. No me muestra nada más. Ahora se me muestra sentado, con la cabeza así, así para abajo. Me muestra mucho esa posición. Tú recuerdas esa posición, ¿eh? Me vuelve a mostrar el número cuatro, ¿eh? Tiene que ser muy importante ese número, ¿eh, Aries? Intenta contactar con esta persona, Aries. Si tú has identificado a esta persona, intenta contactar con esta persona a través de los sueños. A ver de qué forma te puede ampliar este mensaje que te quiere dar, ¿bien? Aries, te voy a dar un número, el número noventa y uno. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Aries, como siempre decirte que no olvides suscribirte a mi canal. Para no perderte nada, no olvides activar la campanita. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.